Muy buenas noches a todo el país. Bienvenidos a su programa paso a paso correspondiente a este domingo. Bueno, hoy estamos a once del mes de julio del año dos mil veinte. Haití, la República Dominicana y el mundo estremecido con el cruel y violento asesinato la madrugada del miércoles del presidente de ese vecino país, Jovenel Mois. Tenemos una cobertura amplia de este crimen que ha consternado, insisto, al mundo y que mientras más días pasan, más preguntas se están abriendo sin que las acciones de las autoridades puedan pues aclarar estas respuestas. También señores, tenemos ya nueva disposición, este es el pasado miércoles con respeto al toque de queda. Hay pues también alerta verde para al menos siete o ocho provincias, sobre todo de la región este, el gran Santo Domingo, por las lluvias que han estado cayendo en las últimas horas y grandes manifestaciones de protestas en Cuba, pidiendo libertad y lanzando consignas en contra del presidente Díaz Canel. Todo ese contenido lo tenemos para compartirlo con todos ustedes e inmediatamente vamos con el tema de Haití. Ustedes saben que el presidente Jovenel Mois fue asesinado a mansalva a la una de la madrugada del pasado miércoles, su seguridad, nadie reaccionó, fue asesinado en su insisto, en su casa y hasta ahora hay un comando colombiano, dos norteamericanos de origen haitiano que son sindicados por las autoridades, tres de ellos han sido batidos por la policía, hay pues cerca de una veintena colombianos y aquí en el país el presidente Luis Sabinader conversó este domingo, había estado desde este sábado en la provincia de la Vega y sus principales municipios, Jarabacoa y Constanza al blog con los periodistas que le preguntaron varias inquietudes en torno a este crimen y la posición de la República Dominicana y vamos a ver esta historia que hemos preparado en ese sentido. El presidente Luis Sabinader desarrolló este fin de semana una apretada agenda de varias actividades en los municipios de la Vega, Jarabacoa y Constanza, lo día sábado y domingo, el sábado en Jarabacoa, el primer mandatario de la nación dejó iniciado los trabajos de un proyecto inmobiliario de coturismo, propiedad del expresidente Hipólito Mejía. Están dándonos por sus certeros para llegar al mercado internacional. México llegó último que nosotros y exporta tres mil y pico de millones de dólares, como exactamente igual que la piña cuando comenzaron aquí, que la mediocridad política lo empujó y Costa Rica vende mil trescientos millones de dólares de piña. Por eso cuando a mí me dice que no hay posibilidades de desarrollo y de progresar en el país, le digo no, lo que hay que seguir trabajando duro, señor presidente, yo lo felicito. Luego encabezó otras actividades para trasladarse a Constanza, donde amaneció, y allí fue abordado por los periodistas sobre la situación haitiana. En ese sentido, el jefe de estado dice que el gobierno no tiene conocimiento de que parte de los colombianos que asesinaron al presidente Jovenel Moïse, previo al hecho de sangre, estuvieran en la República Dominicana y dio su explicación. La operación Gavión está funcionando perfectamente, la frontera está en total paz, y nos sentimos muy orgullosos de todo el ejército y las demás ramas que están trabajando de manera coordinada en la operación Gavión, y les puedo decir que está totalmente asegurada la frontera, nuestra frontera está totalmente asegurada. También llamó a la comunidad internacional a asumir responsabilidad frente a Haití. Creemos que la comunidad internacional debe de tener una actitud mucho más activa que la que ha tenido ahora, y que el problema, si bien la consecuencia es mayor para la República Dominicana, también hay consecuencia para toda la comunidad que nosotros requerimos que tomen una actitud más activa en este proceso. Anunció que en dos o tres meses se le dará inicio a los trabajos de construcción de la verja perimetral en la frontera. Estamos preparando nuestra frontera, es bueno que ustedes sepan también que la verja perimetral ya está en proceso de licitación, esperamos que ese proceso en las próximas semanas ya según las normas de compras y contrataciones se adjudique. Dijo que República Dominicana no ha participado en las investigaciones del asesinato del presidente haitiano porque sus autoridades no lo han solicitado. destacó el trabajo que realizan los militares, principalmente el batallón de los cazadores de Constanza para mantener la frontera segura. El jefe de estado regresó este domingo a la capital, pero el helicóptero que lo transportaba junto a su esposa, la primera dama Raquel Arbaje, tuvo que aterrizar en la vega por el mal tiempo imperante, lo que obligó a que llegaran por tierra a la ciudad capital. Paso a paso. Continuamos aquí con más noticias del suceso trágico del magnicidio del presidente haitiano Jovenel Moïse. Vamos a ver una historia de Nairobi Ureña que se llama magnicidio. Escuchemos. La semana que recién concluyó, el mundo se estremeció con la noticia del magnicidio del presidente de la República de Haití, Jovenel Moïse. Según un informe emitido por el juez de paz de la nación haitiana, el mandatario recibió 12 impactos de balas que le cegaron la vida alrededor de la una de la madrugada del miércoles 7 de julio, mientras éste se encontraba en su residencia. Tras el atentado, la primera dama también sufrió graves heridas y la misma fue trasladada a los Estados Unidos para recibir las atenciones médicas necesarias. Las autoridades haitianas han informado que entre los detenidos hay exmilitares colombianos y estadounidenses, mientras que el número de supuestos mercenarios ultimados por la policía por su presunta participación en el asesinato del presidente es de 7 hasta el momento. Tras el magnicidio de Jovenel Moïse, las reacciones de organismos internacionales y presidentes de distintos países nos hicieron esperar. Esta madrugada recibimos consternados la noticia del terrible asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, en una repudiable acción contra el sistema democrático, la estabilidad y la paz en nuestro país vecino, que ha dejado además herida de gravedad a la primera dama Martín Moïse. Como presidente de la República Dominicana, quiero condenar enérgicamente este magnicidio. En tanto que el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, deploró la actitud tímida del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas y dijo que el problema haitiano no se lo puede cargar a la República Dominicana ni al propio Haití. Tampoco se nos puede cargar a los dominicanos la solución de este problema. Debe ser un problema que la comunidad internacional debe dejar la timidez. Por ejemplo, yo deploro la manera tímida como habló el secretario general de las Naciones Unidas. En ese sentido, el asesinato de Jovenel Moïse pone en riesgo a la República Dominicana si lo expresaron los legisladores que representan las provincias fronterizas, quienes se mostraron preocupados por la debilidad que presenta el sistema de seguridad de la frontera dominico-haitiano, pese al despliegue de agentes militares que envió el presidente Luis Abinader. Y nosotros vamos a agregar a esa importante decisión un llamamiento a la comunidad internacional para que se intervenga el país de Haití. No hay presidente, no hay primer ministro porque no fue ratificado, no hay congreso nacional en Haití. Es un estado totalmente fallido que no nos ofrece a nosotros la más mínima garantía de estabilidad. También aseguraron que no se le puede culpar a la República Dominicana de haber permitido la entrada de esos mercenarios, ya que este es un país turístico. Mientras que los haitianos residentes en la República Dominicana piden a su gobierno que la embajada sea cerrada hasta que el caso se esclarezca, si no se verán en la obligación de lanzarse a las calles en forma de protestas. Lo que yo pedirle a Dios, que hacerle que la familia Moisés encontrara justicia, como Dios hacerle justicia de su manera como lo puedo. Entonces así dejar a la gente entrar y matar a un presidente y entonces yo no puedo saber, eso yo no puedo entender. El magnicidio del presidente de Haití, Jovenel Moisés, abre un nuevo capítulo a la crisis política, social y económica que atraviesa la vecina nación desde hace varios meses y el poco relieve que tienen los organismos internacionales con el país más pobre de la región. Neido Vireña, paso a paso. A medida que avanzan las investigaciones se abren una serie de interrogantes que insistimos todavía, las investigaciones sobre el asesinato del presidente Jovenel Moisés no dan respuestas a esas preguntas. Hemos preparado una historia sobre ese particular y vamos a compartirla con todos ustedes. A medidas que pasan los días y desde la madrugada del pasado miércoles, cuando un comando de mercenarios colombianos y dos norteamericanos penetraron a la vivienda del presidente haitiano Jovenel Moisés y lo masacraron a tiros y en ese violento hecho de sangre también resultó gravemente herida la primera dama, hasta el momento hay más preguntas que respuestas en torno a ese magnicidio. Pese a que las autoridades haitianas han apresado y dado de baja a la mayor parte de los integrantes del comando, las preguntas que se hacen los haitianos y la comunidad internacional siguen en el aire. Para el mundo es inaceptable que el hombre que se supone mejor protegido de un país, el presidente de la república, alguien entre a su residencia y lo asesine sin que el equipo de seguridad que lo protege tratara de impedir el crimen y lo que es peor aún, ninguno de ellos resultó con un rasguño, mientras el mandatario fue acribillado con más de una docena de balazos con armas de gruesos calibres, además de ser sometido a la más cruel de las torturas. Colombia ha admitido la nacionalidad de los integrantes del comando de mercenarios y su ministro de defensa y jefe de la armada han confirmado que varios de ellos eran militares de los cuerpos élites retirados, dos de los cuales tuvieron rangos de coronel y capitán del ejército colombiano. Frente al magnicidio del presidente de Haití, Jovenel Moisés, en el día de hoy la Interpol ha solicitado oficialmente información al gobierno colombiano y a nuestra policía nacional sobre los presuntos responsables de este hecho. Inicialmente, la información señala que son ciudadanos colombianos, miembros retirados del ejército nacional. Hemos dado las instrucciones por parte del gobierno nacional a nuestra policía y al ejército para que de inmediato se preste la colaboración en el desarrollo de esta investigación para que se esclarezcan estos hechos. Otra pregunta que queda en el tintero es por qué mataron a Jovenel Moisés cuando no se podía perpetrar en el poder, ya que en dos meses había elecciones y debía entregar el mando el próximo mes de febrero del año que viene y no tenía ninguna opción de participar en los comicios. Llama la atención que Dimitri Geralt, jefe de la Unidad General de la Seguridad de la Casa Presidencial de Haití, viajara a Colombia días antes del magnicidio, precisamente el país de donde son la mayoría del comando que acribilló al presidente de la vecina nación. Se espera que todas esas preguntas puedan ser respondidas por los agentes del FBI y del Departamento de Seguridad Nacional, así como de los oficiales que enviaron Colombia y Estados Unidos para investigar el magnicidio, mientras que el vecino país azotado por las bandas criminales, carente de instituciones y un desorden político donde en la actualidad hay dos primeros ministros y un presidente electo por ocho senadores, espera que además del esclarecimiento de la muerte de su presidente constitucional, la comunidad internacional deje la doble moral y le ayude a construir un estado viable, como hizo Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial con Europa y Japón. Paso a paso. Y para poner en perspectiva lo que puede suceder en Haití, Abelino García ha realizado, ha preparado un trabajo en ese sentido y vamos a compartirlo también con ustedes. La tragedia que vive la República de Haití, agudizada con el vil asesinato de su presidente de 53 años, Jovenel Moïse, es una historia larga y que tiene raíces muy profundas. Hay que recordar que motivada por el surgimiento en 1776 de la primera república del planeta, los Estados Unidos de América y por la Revolución Francesa de 1789, los haitianos iniciaron una sangrienta lucha que los lleva a proclamar su independencia el 1 de enero de 1804, convirtiéndose así en el primer país de América Latina en declararse libre e independiente de la potencia que los dominaba, que para entonces era Francia. Desde el mismo surgimiento como nación, Haití ha estado marcado por episodios que van, desde tener dos presidentes al mismo tiempo y uno de ellos se proclamó imperador. Pelear contra el ejército de Napoleón Bonaparte, invadir y dominar por 22 años la parte este de la isla que luego sería la República Dominicana. Golpes de estado que se saldan con otros golpes de estado y la semana que acaba de finalizar el sangriento y vulgar asesinato de su presidente Jovenel Moïse. Hay que refrescar la memoria diciendo que el mandato de Moïse duraría hasta febrero de 2022, cuando traspasaría los símbolos y el poder a quien resultara electo en las elecciones previstas a celebrarse en septiembre, o sea, en menos de dos meses. Pero dado los hechos ya conocidos, amerita que a la situación de Haití se le dé una mirada de futuro o los asuntos sean puestos en perspectiva. Lo primero es que la histórica inestabilidad de Haití se va a incrementar, dada la putna que está planteada con dos que al mismo tiempo se autocalifican como primer ministro y uno que se asume como presidente designado por una porción inexistente del Senado, aunque sin la aprobación del pueblo. También se incrementará la centenaria crisis económica debido a que nadie va a realizar inversiones en medio de un clima de inseguridad. La profundización de esa crisis económica traerá consigo crisis social y otra vez volverá a profundizarse la recurrente crisis política. Otra realidad que puede adelantarse es que Haití vuelva a ser tutelado por las Naciones Unidas y otros organismos como forma de presionar a los sectores más decisivos o fuerzas vivas a buscar unos acuerdos mínimos que permitan a los haitianos existir en relativo entendimiento y convivencia. Además, se puede adelantar que vendrán propuestas de algún paquete de ayuda financiera y material como forma de aliviar las débiles finanzas del país más pobre de América Latina, así como el hambre a la que está sometida la gran mayoría de su población. También se puede adelantar que se propongan sentar algunas bases para fortalecer las endebles instituciones de Haití, comenzando por la justicia, el Congreso, el poder electoral y el propio poder ejecutivo. En esta mirada de futura, no se descarta que algunos propongan que la República Dominicana se eche encima parte de la carga de Haití, carga de la cual solo el Estado podrá librarse con una posición muy clara y firme por parte de nuestro gobierno. Viendo los asuntos en perspectiva, no se descarta un resurgimiento y recrudecimiento de las protestas que tuvieron su pico más alto en los meses de febrero y marzo, cuando grandes núcleos de haitianos salieron a las calles a pedir la renuncia del ahora asesinado presidente Moïse, bajo el predicamento de que su mandato había concluido. En resumen, las circunstancias presentes no presagian nada bueno para el futuro inmediato de Haití, razón por la que se prevé que la nación caribeña esté sometida a cierto tutelaje mientras se tomen medidas para mejorar el clima político, institucional, económico y social. Y mientras todo esto ocurre, los sectores que apuestan por el imperio de la decencia en el manejo de los asuntos políticos deben de exigir que se aclare lo ocurrido alrededor del asesinado presidente Jovenel Moïse y lo ocurrido a su familia, y que se castigue a quienes tras manos o directamente tuvieron participación en el aberrante hecho de sangre. Avelino García, paso a paso. Sobre el tema de Haití, Juan Francisco Herrera tiene una historia que se llama Reacciones y vamos a ver los detalles. Esperemos que el gobierno haitiano pueda profundizar. La divulgación de fotografías de al menos dos de los supuestos asesinos del presidente Jovenel Moïse en territorio dominicano inquieta a funcionarios del gobierno. José Ignacio Paliza reafirmó el carácter respetuoso del Estado Dominicano con los asuntos internos del vecino país Haití. Esperemos que las investigaciones en Haití puedan continuar y puedan desarrollarse. Es inclusive, parecería hasta curioso, ya lo hablo desde el punto de vista personal, que una persona que viniera, si es que viniera con esa misión, estuvieran aquí haciendo turismo interno y dándolo a conocer. Ese tema centró la atención de los legisladores perremeístas reunidos en un seminario con el presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña, así como otros miembros del gobierno. El país, una de sus principales actividades es el turismo. Aquí entran y salen turistas, es una situación normal. Si alguien estuvo en el país, ha estado en el país y se hace una foto, bueno, eso no tiene que ver. Pero definitivamente que a la República Dominicana no le afecta, porque nadie puede decir que de aquí se planificó o no se planificó esa actividad. Se sumó el presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, Alexis Jiménez, con un urgente llamado a la comunidad internacional a volcar su mirada al pueblo más pobre de América Latina. Ojalá los organismos internacionales, la OEA, la ONU, vengan al Consejo de Seguridad, asuman el tema de Haití, ayuden a que se democratice ese país, se creen instituciones, que no sea un Estado en esa situación. Los funcionarios y legisladores del PRM analizaron vías para trabajar de manera coordinada en la relación de los proyectos del gobierno. El mayor general José Miguel Soto Jiménez, ex secretario o ministro de Defensa, antes era secretario de las Fuerzas Armadas, ha sido diplomático y analiza desde el punto de vista militar, los fallos y los cuestionamientos en torno al asesinato del primer mandatario haitiano Jovenel Moïse. Vamos a ver esta historia con Miguel de la Rosa. Que hay que cuidar el país, hay que cuidar el país, pero no solamente las fuerzas armadas y la policía, sino cada ciudadano. El veterano militar José Miguel Soto Jiménez expresó que en todos los países del mundo las residencias de los mandatarios son lugares sagrados, por lo que no entiende la facilidad con la que los asesinos del presidente haitiano Jovenel Moïse lograron penetrar a su residencia. Entonces me llama la atención cierta cosa, por ejemplo, los mandatarios, los gobernantes en todas partes del mundo, y lo demuestran los hechos históricos, tienen dos santuarios. Un santuario es su residencia, su casa de familia, y el otro santuario es la casa de gobierno, lo que aquí le llamamos el palacio. En ambas tiene que haber una seguridad espectacular, legal. Soto Jiménez pidió al Ministerio de Defensa reforzar la zona fronteriza para evitar que personas ligadas a ese atentado intenten ingresar al territorio dominicano. Para evitar cosas, para evitar cosas, porque hasta los mismos asesinos podrían colarse entre la migración ilegal y coger la República Dominicana como santuario, esa es una de las razones. Pero hay otra, podría producirse el estado de inestabilidad de Antí, podría que ha sido siempre el peligro y la amenaza. Podrían hacer una poblada, aprovechar ese evento para hacer eso. Hizo un llamado a todos los dominicanos a cuidar nuestro territorio, para que la democracia no sea lesionada. Tenemos que cuidar nuestra democracia, hay que cuidarla, para que no ocurran cosas como esa. El presidente Jovenel Moix fue asesinado en su residencia la madrugada de este miércoles, por un grupo armado que también hirió de bala a la primera dama Martínez Moix. Nos vamos a la primera pausa y regresamos con más informaciones aquí en Paso a Paso. Continuamos en Paso a Paso con respeto al tema del coronavirus. Las autoridades de salud pública notificaron este domingo tres muertes y 628 nuevos contagios del COVID-19 en las últimas 24 horas. Ya superan los 333 mil los casos desde que la pandemia pues se inició en marzo del pasado año. Con este reporte hay más de 55 mil 800 casos activos muy alto y bueno es el tercero en lo que va de mes. Este con 629 positivos hay 5 mil 773 activos. Bueno, dos de los fallecidos fueron reportados hoy en el boletín 479 y suman 3 mil 892 los decesos a causa del COVID-19. La tasa de letalidad es de 1.17. Ya ustedes saben el coronavirus sigue matando e infectando gente. Por supuesto hay que vacunarse y mantener las medidas precautorias. En el caso mío yo me apliqué la tercera dosis en el día de ayer de la vacuna Pfizer. En tanto que el director del hospital de la diabetes, el doctor Amar Ibrahim fue el invitado este domingo en el programa de agenda que conducimos por el mano canal 11 de telesistema y aclaró que para las personas que son diabéticos y que están controlados tener infectarse del coronavirus no es una sentencia de muerte. Vamos a escuchar al galeno. Porque siempre se ha dicho, se ha relacionado que la diabetes es un factor de riesgo, de que puede aumentar la mortalidad de la persona con COVID. Eso es verdad. Pero la diabetes no controlada. Si una persona tiene con diabetes y no lleva en forma correcta el tratamiento, no se lleva de la dieta correcta, los ejercicios, los consejos de los médicos, si eso lo llamamos persona o paciente diabético no controlado. Y ese tiene riesgos más aumentados comparado con otras personas que no es diabética. Pero del otro lado, la persona que tiene diabetes, pero está controlada, está recibiendo y tomando sus medicamentos como se debe, hace su ejercicio, lleva la dieta adecuada, esa persona tiene el mismo riesgo que cualquiera que no es diabético. Bueno, y para que ustedes vean cómo es la relación entre la obesidad y la diabetes, que aquí está aumentando mucho la obesidad, vamos a dejar al director del hospital diabético, de la diabetes, que sea quien dé las explicaciones. Veamos. Hoy en día, antes era la desnutrición, es la persona flaca, desnutrida. Hoy la llamamos a la nutrición, porque la obesidad es el factor más importante que dispone a la diabetes. Y por eso hay una regla de oro que dice que todos los obesos son prediabéticos hasta que se puede demostrar lo contrario. Por tanto, la obesidad es el factor más importante que se puede modificar para que las personas que cambien de diabéticos a persona normal o doy prediabetes a persona normal. El facultativo explica por qué las personas que no tienen, que tienen una diabetes no controlada, pues en el caso de los hombres sufren de disfusión eréctil. Vamos a ver estas declaraciones. Es una realidad, porque como afecta la regación sanguínea, los vasos sanguíneos comienzan a ponerse más pequeños y no llega flujo sanguíneo, por tanto va a tener una disfunción eréctil. Pero eso en la persona que tiene diabetes no controlada. Si la persona tan pronto que se descubra su diabetes y le digan que usted tiene diabetes, tiene que cuidarse, llevan su tratamiento correcto, eso nunca va a pasar y quizás pasa como por la edad. Porque lógico, mientras más edad, menos irrigación sanguínea y eso es natural en el ser humano, pero no por la diabetes. Ahora, diabetes no controlada, sí, eso no es un mito, es una realidad, puede ser defunción eréctil. Si le dice, aquí no tiene una historia que se llama dosis vacuna y vamos a compartirlo con todos ustedes. Abriendo y eliminando el toque de queda en cada provincia que llega al 70% de su población vacunada. Cada día son más las personas que acuden a vacunarse. Además de protegerse del virus, los motiva la posibilidad de reapertura del país, anunciada por el presidente. Para mí es una muy buena iniciativa, porque eso va a incentivar a la población, porque quieren estar en la calle, quieren salir sin límite. Eso va a motivar a que las personas acudan a vacunarse. Brigida Hiciano optó por ir acompañada de su amiga, a quien motivó a aplicarse la tercera dosis. Se vacunen, que es muy importante estar vacunando, estar especializado. Los que se han animado lo hacen con otros a inocularse. Soy de lo que le pido a todos mis compañeros profesores, no solamente de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, sino de todas las universidades y de todo el sistema de educación del país, que completen su proceso de vacunación. Si ya tuvo la primera dosis, que venga por su segunda dosis. Y si ya tuvo su segunda dosis, que por favor venga por su tercera dosis. Esta es la tercera que nos ponemos. Entonces me alegra mucho que estoy saliendo de eso. Y hay que vacunarse. Los que no se hayan vacunado, yo les recomiendo que sí que se vacunen. Según las autoridades, ya han sido aplicadas más de ocho millones de dosis de vacunas. Y sobre el desescalamiento que ha anunciado el presidente Luis Abinader en una alocución al país el pasado miércoles, Nairobio Ureña recogió las opiniones de distintos sectores del país y vamos a ver este trabajo que nos ha preparado. O sea, yo estoy de acuerdo porque prácticamente también sé que las autoridades están tratando. Luego de un año y cuatro meses en estado de emergencia, el gobierno dominicano anunció la desescalada, en el cual se irá desarrollando en tres fases y bajarán horas que restringen la libre circulación. El presidente Luis Abinader anunció que el toque de queda se levantará definitivamente en las provincias que tengan el 70% de su población con las dos dosis de vacuna contra el COVID-19. Y tendrá una semana de duración. El toque de queda será a las 10 de la noche durante la semana y a las 7 de la noche el sábado y el domingo con dos horas de libre tránsito. Sin embargo, dentro de dos semanas, la provincia de la Altagracia podría ser la primera libre del toque de queda, ya que de acuerdo al último reporte tenía un 59.7% de su población adulta con dos dosis de vacuna, siendo la más cercana a la meta del 70% establecida para eliminar la restricción a la circulación. El gobierno también confirmó el inicio de clases para el mes de septiembre y esta será de manera presencial. Y también vamos a aproximadamente casi 300, estamos planificando casi 300 escuelas y liceos más incorporarlo a la jornada extendida. Jornada extendida esta que va a estar muy enriquecida y donde realmente se le van a dar y se va a ejecutar para lo que fue planificado desde el principio esa jornada. Tras todas estas medidas que anuncian que la República Dominicana vuelve a la normalidad, el Colegio Médico advirtió que los hospitales y clínicas serán saturados si se levanta el toque de queda de manera definitiva. El virus está en su peor estado. Si se levanta y se erradica de manera definitiva el toque de queda, este país se va a volver un caos en materia de salud. Mientras que diputados de diferentes bancadas piden al presidente Luis Abinader explicar al país mediante un informe que ha hecho con los recursos obtenidos en el estado de emergencia en vez de basarse en flexibilizar el toque de queda. Los congresistas agregaron que la desescalada al horario solo corresponde a las respuestas de presiones que ha recibido su gestión, pero no es suficiente. Pero un verdadero plan de desescalada debió también abordar el tema del estado de excepción. Como bien saben, el toque de queda es una arista del estado de excepción, que si bien hay que desmontarlo, estamos hablando de que ya para cuando termine este estado de excepción habremos cumplido 520 y tantos días en total desde la administración pasada y la actual. Por otro lado, el presidente de la Asociación Nacional de Hoteles y Turismo, Rafael Blanco, respaldó la flexibilización del toque de queda. Blanco dijo que estas medidas impactarán positivamente en especial a los restaurantes y se recuperará el empleo. La verdad que esta resolución impactaba a todos. Y acuérdense que la parte de restauración es una parte importante de la economía dominicana y la mayoría de los restaurantes son mis pymes, o sea, no son grandes negocios, sino que son negocios que el dueño y la familia del dueño vive de ese negocio y también todos los empleados realmente mantienen a su familia a través de esos negocios. El sector sindical también favoreció la desescalada gradual del toque de queda por entender que no quedan más alternativas con la pandemia que ir reactivando la economía. La Asociación Nacional de Hoteles y Turismo con hasta más de un mes prostrados en una cama, sin seguridad de que sobrevivan al letal virus. Pero me da pique la gente vieja que no entiende. Digo vieja porque una persona ya de 20 años en adelante tiene que tener conocimiento, que no es que se lo han inventado. Te creo que aumenten los contagios ahora con tanta... Pero tú lo verás. En los hospitales, decenas de personas esperan una noticia que les devuelva la certidumbre. Yo misma tenía un hijo que no creía en esto y yo le decía, ella misma, yo le decía, mamita, ella es una señora mayor, no me se haga sin macarillas. Pero yo trabajo, imagínate, a veces yo llegaba y la encontraba sentada en la acera sin macarillas. Y ahora estos días, ¿cómo han sido para usted? Oh, mija, yo tenía hasta que dejar de trabajar. El gobierno dispuso a flexibilizar el horario del toque de queda. Lo apoyan muchos, pero otros temen posibles impactos si son relajadas las medidas preventivas. Ahora sí es verdad que se ven bromas todo esto. Imagínense ustedes. Desde que se quiten el toque de queda se van a volver locas la juventud. Muy difícil. Yo no estoy de acuerdo, no. Las autoridades de salud mantienen el llamado a la población para que acuda a los centros de vacunación. El pasado jueves y acogiendo una sentencia del Tribunal Superior Administrativo, el Pleno de la Junta Central Electoral resolutó que además del Partido Revolucionario Moderno y el de la Liberación Dominicana también entran en la categoría de mayoritarios, la Fuerza del Pueblo y el Partido Revolucionario Dominicano. Vamos a ver esta pieza que ha preparado Jesús Camilo. Hay una sentencia dictada y no hay ningún recurso interpuesto. Acogiendo el principio de favorabilidad, los representantes de las organizaciones políticas solicitaron a la Junta revocar la resolución 02-2021 anulada por el Tribunal Superior Administrativo. Tras sostener un encuentro con el Pleno del órgano electoral, los delegados políticos solicitaron además una redistribución de los recursos destinados a las organizaciones políticas. Aquí lo que está ahora pendiente es la ejecución de la sentencia. Y precisamente ese es uno de los temas fundamentales que acabamos de tratar con el presidente de la Junta Central Electoral, porque hasta este momento es una sentencia que ya está notificada formalmente. Es escoger el nivel más alto de votación que obtuvo cada partido político en cualquiera de las elecciones que se realizaron, no importa que fuese presidencial, de diputado, senatorial u otro. Consideraron infundada la decisión del PLD de recurrir la sentencia del Tribunal Superior Administrativo, que reconoce a la fuerza del pueblo como partido mayoritario. Políticamente eso no tiene validez porque no es un recurso. Eso no tiene ninguna validez. No sé cuáles abogados operan ni asesoraron a ese partido. Tenemos la esperanza de que ellos van a acatar la decisión del TCA como es de costumbre en esta Junta Central Electoral. Advierten que de no acoger la decisión del Superior Administrativo, el órgano electoral caería en la ilegalidad en torno a la distribución de los recursos a los partidos. En la reunión con los representantes de los partidos políticos, el Pleno de la Junta Central abordó además la modificación a la Ley Electoral 3318 y la 1519 del régimen electoral. Bueno, y tras las medidas dispuestas por las autoridades con la flexibilización del toque de queda, los comerciantes de la zona colonial dicen que sienten un alivio. Vamos a ver esta historia que nos ha preparado Scarlett Wichardo. Con ese tiempo que teníamos hasta las 6 de la tarde y la detención de alcohol hasta las 3 nos estaba derrotando. La reducción del horario del toque de queda representa para estos comerciantes una posible mejoría en sus finanzas, debido a que esperan que un mayor número de personas acuda a sus negocios. Desde este martes, los establecimientos comerciales de la zona colonial esperan a clientes que no podían atender debido al limitado horario de operación. Sí, sí, de hecho tenemos el personal reducido ahora mismo y ahora con esta medida que se flexibilizó un poco, entonces vamos a reintegrar uno en cuanto de nuestro personal. Reciben como aliciente el anuncio de la ampliación del horario de servicios en bares y restaurantes. Muchos de ellos cerraron azotados por la crisis. Y me alegra el hecho de que hayan puesto o flexibilizado más el toque de queda, ya que así vendemos más. Argumentan que la disposición presidencial contribuirá a dinamizar el turismo en la zona. Yo creo que la medida es muy saludable y deben ampliarla más. A partir de este miércoles, el toque de queda iniciará a las 10 de la noche y culminará a las 5 de la mañana de lunes a viernes, mientras que los sábados y domingos será de 7 de la noche a 5 de la mañana, en ambos casos con dos horas de libre circulación. Nos vamos a otra pausa y ya regresamos con la parte complementaria de Paso a Paso. Continuamos aquí en Paso a Paso. Vamos a ver una historia de Juan Francisco Herrera, que se llama Por Precios. Vamos a ver de qué se trata. Sé que el precio de la canasta básica es el principal problema hoy. A través de la tarjeta doble, las familias beneficiarias recibirán hasta diciembre 1,650 pesos mensuales. El total de beneficiarios será de 1,350,000 personas aproximadamente. Esto es el doble de la cantidad de lo que se daba en las ayudas pre-COVID de hace un año y se entregará a 500,000 personas más de lo que se entregaba. El presidente Luis Sabinadera atendió un recurrente reclamo de la dirigencia sindical sobre la urgencia de un incremento en los sueldos mínimos del sector privado. He instruido al ministro de Trabajo la convocatoria del Consejo Nacional de Salario lo antes posible. Oigan bien, lo antes posible y que está compuesto por los sectores sindical, empresarial y gubernamental para conseguir los acuerdos de mejora de los sueldos de los empleados. También instruyó a ampliar los mercados populares del Inespre para asegurar productos a bajos precios a los ciudadanos. La escalarcista tocó los insumos de la construcción, un duro revés para el mercado inmobiliario, lo que también obligó al gobierno a tomar medidas. El sector cementerio ofrecerá para la construcción de viviendas de bajo costo 1.2 millones de fundas de cemento con un 15% de descuento hasta el 31 de diciembre de este año. En la reunión estuvo presente el liderazgo empresarial, sindical y social. Ante ellos, el presidente Luis Sabinadera reafirmó el compromiso de su gobierno con el desarrollo económico y el bienestar de todos los sectores. También serán congelados los precios de los combustibles por los próximos 30 días y el gobierno asumirá la diferencia de posibles alzas en el mercado internacional. Bien, y vamos a ver entonces el resumen de las principales actividades llevadas a cabo por la Cámara de Diputados la semana que concluye. La Cámara de Diputados aprobó en primera lectura el proyecto de ley que crea el Ministerio de la Vivienda, Habitat y Edificaciones. El presidente Alfredo Pacheco explicó que la misma unifica la Oficina de Ingenieros de Obras del Estado y el Instituto Nacional de la Vivienda. En otra información opinó que la ONU debe tener una participación más activa para buscar solución a la crisis en Haití. Entiende que República Dominicana tiene una democracia plena y no merece que por situaciones de sus vecinos su estabilidad se vea amenazada. Los diputados rindieron un homenaje póstumo al exlegislador Tirso Mejía Ricard. Durante un acto solemne en el Salón de la Asamblea Nacional, Alfredo Pacheco resaltó la vida y aportes del dirigente político e intelectual. 57 comisiones trabajaron en la última semana diversos proyectos que serían presentados próximamente al hemiciclo. La de Asuntos Fronterizos trató con el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, dos iniciativas. La instalación de un muro tecnológico fronterizo y la declaratoria de alto interés nacional. La construcción de una verja en la frontera. Bueno, señores, este domingo cientos de cubanos salieron a las calles de La Habana al grito de libertad en manifestaciones pacíficas que fueron interceptadas por fuerzas de seguridad y brigadas de partidarios del gobierno produciéndose enfrentamientos violentos y arrestos. Los choques entre los manifestantes y pro-gobierno se produjeron en el centro y coparque de la fraternidad frente al Capitolio, donde llegaron a congregarse más de un millar de personas con una fuerte presencia de las fuerzas militares y policiales, mientras que el presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, instó a sus partidarios a salir a las calles listos para el combate como respuesta a las protestas realizadas este domingo. Vamos a ver parte de esas manifestaciones. Separamos a los revolucionarios que pueden estar confundidos, separamos a los habitantes de Cuba que puedan tener determinadas preocupaciones, pero no vamos a admitir que ningún contrarrevolucionario mercenario vendido al gobierno de los Estados Unidos, vendido al imperio, recibiendo dinero de las agencias, dejándose llevar por todas estas estrategias de subversión ideológicas, vayan a provocar desestabilización en nuestro pueblo. Y habrá una respuesta revolucionaria. Y por eso también aquí estamos convocando a todos los revolucionarios del país, a todos los comunistas, a que salgan a las calles en cualquiera de los lugares donde se vayan a producir estas provocaciones, hoy, desde ahora y en todos estos días, y enfrentarla con decisión. Bien, y como ya ustedes saben, las autoridades en un acto que encabezó el presidente Luis Abenader en el Ministerio de Educación, han decidido que la clase será presencial y que se le dará contenido a la tanda extendida a partir del próximo mes de septiembre. Y parece que los padres aceptan esta decisión de enviar sus hijos a las clases. Vamos a ver esta historia. Tomando en cuenta la necesidad educativa que tenemos en este país, yo creo que es muy positivo. Consultados por este medio señalan la vuelta a las aulas como la mejor vía para fortalecer las debilidades de la docencia virtual. Consideran como el mayor reto de las autoridades lograr la nivelación de los aprendizajes en los estudiantes. Y todos los niños a todas las que tú lo ves en la calle, entonces solamente no podemos pensar que solamente va a resultar negativo si es para la escuela que lo vamos a enviar. Porque si no se enviaran a la escuela y si estuvieran en su casa trancado, yo no te diría, pero no lo mandan a la escuela y lo tienen suelto en la calle el día entero. Hay algunos que no, porque en el área de inicial no es bueno, porque los niños no saben cuidarse en esta área, son niños, ellos no van a poder cuidarse. Ya en la secundaria, ahí sí yo diría que pudieran ir, porque ya son jóvenes, que ya saben cosas, pero dime tú, un niño. Sin embargo, algunas madres como Crisalida y Ametina prefieren continuar la enseñanza de los más pequeños en sus casas. Bueno, con tantos niños que hay, porque una profesora sabe tener 35 y 40 alumnos. El Ministerio de Educación diseñó un protocolo para la vuelta segura a las aulas, incluido el acondicionamiento de los planteles, lo respalda la comunidad médica. Eso lleva esperanza, motiva a las personas y sobre todo a los niños que también quieren estar en las escuelas. Esto lo podemos lograr básicamente si seguimos acudiendo a vacunarnos. El año escolar 2021-2022 comenzará a principios de septiembre con la incorporación de al menos 300 nuevos centros a la jornada escolar extendida. Bien, y un médico haitiano está reportando el periódico Miami Herald, un médico haitiano que ha sido habitual en la Florida durante más de dos décadas, ha sido arrestado en Haití, bajo sospecha de ser uno de los líderes detrás del asesinato a medianoche del pasado miércoles del presidente Jovenel Moïse, el miércoles, insisto, de la pasada semana, o sea, fungiría como autor intelectual. También les decimos que hay algunas provincias que ya han sido decretadas en alertas por parte de ocho provincias en alerta. El Centro de Operaciones de Emergencia, COE, informó sobre la aproximación de una onda tropical localizada al sur de Puerto Rico y la incidencia de una vaguada ubicada al norte de Cuba. Ambos sistemas atmosféricos estarán generando campos nubosos y lluvias de moderadas a fuertes, en ocasiones tormentas eléctricas. En tal virtud, pues ya se ha emitido alerta verde para las provincias Monseñor Noel, Peravia, Monteplata, El Gran Santo Domingo, La Vega, San Cristóbal, La Alta Gracia y San Pedro de Macorís. Hay que tomar las medidas precautorias del lugar. Bien, señores, con esta información hemos llegado al final de esta entrega por el día de hoy. Recomendación a vacunarse todo el mundo. Insisto, predico con el ejemplo, aun cuando hay controversia, yo me apliqué la tercera dosis, me hice mi conteo de anticuerpos, consulté y bueno, pues, las personas que no se han vacunado, que lo hagan. Igual también hay que, no obstante a eso, hay que mantener las medidas dispuestas por las autoridades sanitarias, uso de mascarilla, distanciamiento social, lavado de las manos constantemente, higiene en sentido general, para que no se infecte usted, infecte su familia o a un tercero y pueda morir del coronavirus. Recuerden que ya en muchos países donde ha habido flexibilización, están otra vez volviendo a restricciones. Francia este lunes decide si aplica obligatoriamente, pues, medidas para que la gente tenga que vacunarse por el rebrote que hay, la variante Delta, que es muy agresiva, que arrasó en la India, ya está en la mayoría de los países del mundo. Si no la tenemos aquí, es cuestión de días. Entonces, mientras más nos cuidamos con las medidas sanitarias y nos reforzamos con la vacuna, más posibilidad tenemos de enfrentar la pandemia y de ir a una flexibilización aún mayor. Gracias, insisto, a todos ustedes por haber estado con nosotros en este programa Paso a Paso. Pásenla bien. Paso a Paso a Paso.